Bienvenidos al webinar de SAP, de migraciones SAP Arrays barra S4. Estamos David Arias y yo, Gabriel Muñoz, que formamos parte del equipo SAP de Software One. Bueno, yo estoy más en la parte de desarrollo de negocio comercial y David es el manager de todo lo que tiene que ver con el equipo de transformación de sistemas SAP. La duración del webinar será más o menos una hora, algo menos, depende un poco de las preguntas. Varias cosillas. Una, podéis hacer, el webinar será todo seguido, pero podéis hacer preguntas en cualquier momento en el área que tenéis en el chat para hacerlas. Las vamos a contestar todas. Creo que estáis muteados todos ahora, con lo cual estáis silenciados, no podéis hablar para evitar sobre todo ruidos de fondo y demás. Y la otra es que, bueno, al final tendréis una breve encuesta, muy breve, lo prometo, que nos ayuda mucho para ir mejorando en el futuro. Pues nada, sin más, vamos a comenzar. Si puedes... Vale. Vamos a hacer una introducción rápida de por qué estamos aquí, de quién es Software One, de por qué es Software One en este mundillo de SAP. Bueno, Software One es una compañía que tiene cerca de 40 años de historia. Está presente en 90 países. Somos más de... Ahí pone más de 9.000, yo creo que pasamos los 10.000 empleados ahora mismo. Nació hace 40 años con la idea de ser una compañía muy ligada a la infraestructura de IT y demás, pero con el tiempo, pues como todas las compañías en este mundillo, han sufrido varias transformaciones. La última nos ha llevado a ser una compañía puramente servicios cloud. Desde hace... Bueno, desde que nació el movimiento en la nube, pues Software One decidió apostar por ello, fue uno de los pioneros. De hecho, es una de las compañías que fundó y que está en el equipo, digamos, de FinOps, que es una estrategia económica para los costes, para calcular y para controlar los costes en la nube. Simplemente con un botón de muestra de que Software One está muy cerca de los servicios cloud. Y de hecho, ahora veremos un poco los equipos de delivery que tenemos. ¿En qué áreas nos movemos? Bueno, aparte de ser una compañía que también se dedica bastante de su esfuerzo en ayudar a los clientes en las transacciones del software, tanto desde el punto de vista del advisory de licenciamiento como de la propia transacción. En cuanto a servicios, pues ahí veis un poco, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cloud journey de los clientes, desde el CPD más tradicional, on-prem, hasta llegar a la nube de forma lo más optimizada posible. Y ahí metemos temas de data, de inteligencia artificial, de servicios de aplicaciones para modernizar las aplicaciones en el paso a la nube. Y, por supuesto, con la misma idea, los servicios SAP. Desde hace también 5 o 6 años, Software One decidió apostar por este mundo. También con la misma vocación, ¿no? Con la de ayudar a sus clientes en la transformación, no solo al cloud, sino en este caso puntualmente con los grandes retos que tenemos sobre la mesa, en el mundillo de SAP, que son básicamente, pues, S4, la nube, RISE, etc. Para ello, no empezamos de cero. Aquí siempre hay varias, digamos, estrategias que se pueden seguir. La estrategia que ha seguido Software One ha sido la de integrar otras compañías con mucha experiencia. Ahí veis, pues, lo que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿no? Adquiriendo, integrando diferentes compañías que ya tenían trayectoria en el mundo de los servicios SAP. De hecho, ahora somos cerca de 600 profesionales dedicados a SAP dentro de la compañía, ¿no? Con una experiencia media que diría que ronda, no sé, de media probablemente 15 años o algo así, ¿no? Estamos aquí, pues, algunos muy viejos que llevamos toda la vida haciendo, bueno, cerca de SAP. Incluso hemos trabajado algunos en SAP en la propia compañía de software. Y estamos, digamos, muy focalizados, como decía, en todo lo que tiene que ver con las transformaciones. Un penúltimo dato en cuanto a Software One. El año pasado integramos... Ahí aparecían seis compañías que hemos integrado en el pasado en el área de SAP. El año pasado le tocó el turno a España. Y aquí integramos una compañía también joven que se llamaba, ya no se llama, se llamaba Nobis Euphoria, que también es, bueno, David viene de ahí. Era una compañía y es un equipo de cerca de 60 profesionales que están muy focalizados en dar servicios y aportar valor a los clientes en aquellos huecos en los que, bueno, ahora mismo sabemos que los clientes necesitan y que no tienen tanto apoyo. Lo vais a ver durante la presentación. Esto fue a principio de este año. El día 3 de enero se comunicó oficialmente y llevamos trabajando juntos, aunque llevábamos colaborando como partners los últimos tres años, diría yo. Pues ahora somos compañeros y ocupamos el mismo espacio incluso físico en la oficina. Vale, en cuanto a soluciones RPI de SAP y ya dejando a un lado Software One, bueno, SAP básicamente su estrategia es llevar a todos sus clientes a la nube. De hecho, es una estrategia que están siguiendo todos los fabricantes de software a nivel general. La apuesta es doble, tiene que ver con la transformación del sistema que los clientes tenéis ahora en versión normalmente SCC60 a S4, a S4HANA, ya sea en la nube o lo que llamamos on-prem, que puede ser una nube privada o al final una nube que no está gestionada por SAP. En el caso de esta nube gestionada por SAP la llamamos Rise with SAP. Es una estrategia que SAP sigue desde hace años de llevar a todos sus clientes a su nube para ofrecer a los clientes una primera capa de servicios. En cuanto al sistema, es un S4, es nuestro SCC transformado en versión S4. Siguemos teniendo nuestros desarrollos, nuestros Zetas, etc. Esa es una opción. La otra SAP la ha llamado Grow with SAT y es más una apuesta por la estandarización, por la versión SAS del sistema S4, sigue siendo S4, pero en donde las capacidades de personalización son... En cuanto a lo que vamos a ver hoy tiene que ver con cuál es la mejor estrategia y cómo podemos desde Software One ayudaros en esa transformación de vuestro sistema, ya sea a S4 en nube privada o incluso en on-prem o a Rise. Ahí veremos cuáles son esas maneras de hacer más eficiente esa transformación, ese vuelo hacia la nueva plataforma desde el punto de vista del sistema en sí mismo y también desde el punto de vista de los datos, ¿no? Qué hacer con los datos, cómo mejorar, cómo limpiar en algún caso, eso lo vamos a ver en detalle. Y básicamente esto es lo que quería contaros yo un poco de entrada. En Software One, en el mundo de SAP, como podréis imaginar, nosotros tenemos, ya os decía, un equipo de cerca de 60 profesionales aquí, 600 en el mundo, en los que ofrecemos todo tipo de servicios más commodities, si queréis llamarlo así, pues tenemos un montón de clientes en mantenimiento basis, hacemos proyectos de integración de BTP, de la plataforma, etcétera, donde realmente nos sentimos como, donde más valor aportamos realmente a los clientes es en esta parte que os queremos contar, que tiene que ver con la transformación, como ya decía, del sistema antiguo a la nueva realidad. Y bueno, básicamente era esto, David, si quieres te paso la palabra y continúas. Muy bien, pues nada, como decía Gabriel, yo soy David y soy responsable del área de transformación SAP de Software One y por ponerse un poco un contexto en el tipo de proyectos que hacemos, básicamente centrados en SAP, son proyectos de transformación, por ejemplo, a Esfor HANA, migraciones selectivas, también se conoce como Bluefield, ¿vale? Después hacemos también proyectos asociados con BTP, de gestión de servicios basis, también. Y después estamos especializados también en, digamos, proyectos de transformación clásicos, como pueden ser una desinversión de sociedades de un grupo que vende una serie de sociedades, que son los proyectos de transformación clásicos SLEO, que son los que veis aquí indicados, ¿vale? Y esos son básicamente los proyectos SAP que hacemos. Después, como veremos más adelante en la estrategia que nosotros tenemos, pues hay otros proyectos que se llaman Glue, que os explicaremos a continuación. Y después, también los de Eukaria, que son, si necesitáis saber cómo es la conversión de las licencias a FUES, pues podemos identificar con una herramienta propia nuestra cómo sería ese cálculo de FUES en un futuro Esfor HANA. O si tenéis en vuestro Content Server de SAP, por ejemplo, Información, y sobre todo en el paso a S4HANA, ese Content Server también, bueno, es bastante caro, tenemos un producto propio que lo que hace ese producto es ese Content Server, lo puede alojar en, por ejemplo, Google, Amazon o Azure, y cada vez que consultas ese documento adjunto desde tu SAP, pues te traería ese documento desde allí y, digamos, que sacaría bastante espacio de la base de datos con el producto, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que vamos a ver hoy es el Roadmap de S4HANA, de SAP para S4HANA, el nuestro. Después os contaremos cuál es el nuestro y os haremos una pequeña demo de lo que es una migración selectiva y algunas recomendaciones, ¿vale? Lo bueno de este Roadmap de SAP, entiendo que lo habéis visto en más ocasiones, nos vamos a detener brevemente, lo bueno de S4HANA es que solo hay tres formas de ir a ese producto, ¿no? En los extremos izquierdo tienes el Brownfield y el Eurozo Greenfield, en la parte derecha, ¿vale? ¿Qué significa un Brownfield? Es convertir toda la base de datos. Si tienes, además de tu mandante productivo, tienes el antiguo 66 del R-Watch, el 1 o el 5 y tú quieres hacer un Brownfield, tienes que convertir toda la base de datos. Y de tu mandante productivo, todas las sociedades que tengas ahí, todo el histórico harías esa conversión, ¿vale? Aquí sería en el Brownfield una reutilización completa de lo que tú tienes en el sistema, todo el customizing que tienes en el Workbench, incluidos los datos, aparecería en S4, siempre y cuando en S4 esa funcionalidad no esté obsoleta o tengas que hacer algún cambio, ¿vale? Por la parte del Greenfield, sería totalmente lo contrario, sería un completo rediseño, sería una instalación nueva, S4, donde se haría un rediseño de los procesos, se aplicarían o bien Best Practice o lo que se consideraría necesario y sería montar un nuevo sistema, tomar requerimientos, ir implementando lo que sería un proyecto desde cero, ¿vale? Nosotros estamos centrados básicamente en lo que está en medio, que son las migraciones selectivas, ¿vale? Para las migraciones selectivas, SAP hace bastantes años, creó un grupo que se llama Selectivity Automigration Engagement y ese grupo está conformado por el propio SAP y cuatro fabricantes, todos alemanes de software, que son los que hacen este tipo de migraciones. Nosotros en Software en España, el grupo que nos dedicamos a la transformación, son 14 personas, todos certificados como consultorios de transformación por SNP, que dentro del grupo este de migraciones selectivas es el líder mundial en cuanto a transformaciones realizadas y el que desde nuestro punto de vista tiene el mejor software para hacer este tipo de proyectos. Y una migración selectiva, digamos, hay dos tipos. Una migración selectiva donde mi futuro S4 es una copia de mi sistema actual SC, lo que pasa es que nosotros cogemos ese sistema, nos dais una copia de producción, lo vaciamos de datos maestros y transaccionales, lo convertimos, hacemos un System Conversion sin datos de ese sistema a S4 y después cuando ya tiene el sistema S4 lo que hacemos es migramos los datos desde tu SC a ese Shell, a esa cáscara vacía de S4, migramos los datos que vosotros nos indicáis. Después en la demo veremos cómo se determinan qué datos se quieren migrar. Y la otra alternativa al Shell sería una instalación nueva desde cero, sería como un Greenfield, instalas un nuevo sistema S4, a ese nuevo sistema se suele utilizar, imaginaros un ejemplo típico, que quieres hacer una reingeniería total de tu sistema financiero pero la parte logística te sirve. Entonces a este sistema en un escenario mix que se denomina, tú lo que haces es transportar todo el customizing y todo el Workbench asociado a la logística con las adaptaciones pertinentes a S4 y nosotros miraríamos todos los datos logísticos y en la parte financiera, por ejemplo, sería una configuración desde nueva y ahí también se le podrían migrar o bien los datos del SC adaptados a la nueva configuración que hay o bien partir desde cero desde el punto de vista de finanzas. Estos son los, este es el roadmap de ese cuerpo, bueno, todo trufado de lo que son las simplificaciones, que al final una simplificación es algo que va a cambiar, que puede ser desde una tabla que desaparece o un programa a la funcionalidad de gestión del crédito que desaparece en S4HANA, ¿vale? O sea que las simplificaciones son muy variadas. Este es el roadmap del propio SAP, este es nuestro roadmap que ahora os explicaré cuál es. Nosotros siempre partimos de, tengo el Teams abierto, permítame un segundo porque lo voy a cerrar porque está, no para de sonar y me está volviendo, me está volviendo loco, dame un segundo, ahora me voy a salir y volvemos a la presentación. Nosotros siempre partimos de un sistema SAP, ¿vale? Un FC, que es lo habitual que hay. De ese sistema de FC lo que solemos hacer es un estudio que le damos inspección, diagnóstico y resultado, que es el análisis de los impactos de tu sistema de FC cuando tienes pensado ir a S4HANA, que ahí se analiza desde el sizing que te va a quedar, se analiza desde los usuarios y la conversión a FUES, se analiza el impacto en las simplificaciones, pero desde el punto de vista de si ahora vuestro sistema de FC lo convertimos en un S4, que te deja de funcionar, qué adaptaciones de código tienes que hacer, qué adaptación de licencias tienes que hacer, cómo impacta esto a nivel de errores y autorizaciones, etc. Es lo que el análisis que nosotros hacemos, ¿vale? A partir de ahí, de ese análisis, lo que el output, digamos, del análisis suele ser, pues bueno, a mí me encaja una migración selectiva y a veces el resultado de ese análisis dice, pues bueno, te podéis ir a una conversión, ¿vale? Que nosotros ya os digo que no son proyectos que hacemos, no porque no sepamos hacerlo, sino porque no es el objetivo de nuestro servicio. ¿Qué puede determinar que te vayas a un bránfil o te vayas a otra opción, como la migración selectiva? Pues básicamente hay varios, digamos, drivers, ¿no? Uno puede ser que vosotros la realidad configurada a través de Workbench y customizing de vuestro negocio no se vea reflejada en el sistema de FC actual por el motivo que sea. Entonces, en ese caso, lógicamente, un bránfil no tiene sentido porque el bránfil te vas a quedar con lo que tienes, ¿no? Entonces, en ese caso, podrías optar por una migración selectiva o podrías optar por un greenfield. Otro criterio por el cual no te puede encajar, te puedes ir a un bránfil es que el tamaño de vuestro sistema sea adecuado. Sobre todo en este punto, tened en cuenta que con el tema de Ryzen en SAP, el tamaño del sistema es muy relevante, sobre todo en relación con el coste. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, bueno, ya no digo 20 teras en el sistema, pero si tengo 5 teras en mi base de datos, no es lo mismo tener 5 teras que 1 tera a efectos de licenciamiento porque las máquinas en Ryzen van por bloques y el sizing ahí es determinante. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo 5 teras en mi sistema en mi base de datos almacenado y a lo mejor, bueno, al tener 5 teras, pues el coste en Ryzen es mucho mayor y nosotros lo que podemos hacer es adelgazar ese sistema futuro de S4. En el caso del adelgazamiento, veremos en la demo cómo se haría, que básicamente se puede hacer con la selección de sociedades que quieres llevar a S4 y metiendo un corte temporal, pero básicamente son esos los drivers, ¿no? Es decir, el confort que tenéis con vuestro sistema SAP desde el punto de vista de que está reflejando la realidad de vuestro negocio y después el driver es tan importante del tamaño de la base de datos que es muy importante, vamos, que tiene mucho reflejo en el precio. Entonces, en el caso que te vayas a un Bramfield, pues tienes tu sistema ECC a que le puedes aplicar, pues archivado para ir preparándolo a Sporjana, por ejemplo, para sociedades que tienes obsoletas, pues ir a lo mejor archivándolas para que no vayan a S4. Nosotros aquí tenemos una solución que se llama S&P Outboard, que digamos que lo que te permite es un archivado plus o potenciado respecto a la transacción SAR a DSAB, ¿no? Donde tú puedes monitorizar, ver sobre todo las dependencias del archivado asociadas a otros objetos, ¿no? Porque el archivado, como sabéis, no es tan sencillo, ¿no? Puedo archivar un cliente si tengo ese cliente, por ejemplo, en un pedido que nos ha entregado o tengo algo pendiente de contabilizar a ese cliente proveedor. Entonces, esta solución lo que te permite ver son esos conflictos mucho más fáciles. Y también te permite ver cuántos datos, a lo mejor, por año podrías archivar. Y después te irías a un Bramfield. En el caso de que se optara por una migración selectiva, nosotros utilizamos la herramienta de S&P en la que volvamos a montar la demo. Sería una migración selectiva. ¿Qué es una migración selectiva? Es seleccionar los datos que tú quieres llevar a S4. Es decir, si tú tienes un sistema SAP que tiene 20 años de historia, pues evidentemente en esos 20 años ha pasado mucho por la empresa, ¿no? Puedes tener desde sociedades que ya están obsoletas porque esa línea de negocio no se llevó más a cabo, porque lo has vendido. Yo puedo tener un centro de distribución que ya no existe físicamente o que yo me desecho de él. Tú puedes tener en ventas, por ejemplo, todo un canal de distribución que puedes haber vendido o tenerlo obsoleto porque esa línea de negocio ya no va más allá. Es decir, durante el ciclo de vida o durante todo el histórico de una empresa, el SAP se va reflejando también lo que va pasando en la realidad. Es decir, sociedades que se han vendido, sociedades que ya no se utilizan, líneas de negocio que ya no son operativas. Pues en la migración selectiva tú puedes seleccionar, a diferencia del del Bromfield, qué datos me quiero llevar a S4. Entonces, estos datos que se seleccionan aquí son los que ya estarían en tu S4. ¿Y qué ocurre con los datos que no llevas a S4? Pues en el momento de la migración selectiva, cuando tu sistema FC se para porque ese fin de semana vamos a mover esos datos a S4, pues al lunes siguiente tu sistema SAP antiguo, el FC, quedará como un sistema legacy. ¿Qué es un sistema legacy? Es un sistema que queda en modo lectura, donde tú ya no vas a hacer contabilizaciones y tienes un S4 donde tienes todas las sociedades operativas, las que realmente funcionan. Ese sistema legacy, lógicamente, tiene unas políticas muy diferentes de backup, de servicios basis, ya que no es un sistema productivo, es un sistema que tú podrías almacenar en cualquier hiperscaler, aplicar una política de apagado de incendido muy diferente. Ya sabéis que en la parte cloud, pues esa política, si pones, por ejemplo, descenderlo de 8 a 5 por si alguien quiere hacer alguna consulta o que esa política de incendido sea demanda, que alguien diga, oye, levántame del sistema que quiero hacer una consulta o porque tengo una auditoría y quieren ver los datos de esa sociedad que no te has llevado el S4, pues ese sistema legacy es como quedaría el día del Google Live. Tú tendrías un sistema legacy a modo lectura y un sistema S4 donde vas a continuar, pues desde el día siguiente al Google Live, la operativa de tu negocio. ¿Qué ocurre con estos sistemas, con el paso del tiempo? Pues con el paso del tiempo, esos sistemas que están en modo lectura, como no suele ser, ya es un sistema que ya no vas a hacerle un upgrade, ya no vas a hacerle una actualización del kernel, del sistema operativo o de la base de datos, pues suelen quedar obsoletos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, normalmente el CISO de la compañía pregunta por estos sistemas porque pueden suponer un riesgo desde el punto de vista de la seguridad porque no se le estás aplicando las actualizaciones que recomiendan los diferentes fabricantes porque esas versiones están quedando obsoletas. Pues en ese caso, nosotros lo que solemos, se pueden hacer dos cosas. Una es convertir ese sistema legacy en un sistema que se va a almacenar, ya no va a ser un sistema SAP, S&C, sino que va a ser un sistema que va a estar almacenado en un external storage, que puede ser de Google, de Snowflake, de Amazon o de Azure, y tú vas a tener lo que tenías antes en tu sistema de CISO de Legacy, lo vas a tener almacenado en ese external storage. De forma que ya no va a ser un sistema SAP. ¿Y cómo se consulta esa información? Pues esa información se consulta mediante un add-on que nosotros podemos instalar, por ejemplo, en el sistema S4, y ese add-on lo que va a ser es replicar vuestras transacciones del legacy, incluidas las Zetas, y cuando tú hagas o lances esa transacción, va a ir al external storage, que puede ser, pongamos, por ejemplo, Snowflake, irá a ese data lake y te traerá información con una visualización tipo SAP. De forma que, con el paso del tiempo, este problema, digamos, de almacenamiento de un sistema legacy que está desactualizado o tiene desactualizada la base de datos y puede ser poco seguro, tú podrías, en nuestra solución, que es el SNP, el DataFleach, lo que te permite es almacenarlo en ese data lake y tú poder acceder a esa información. También, en muchas ocasiones, cuando hacemos este tipo de proyectos, una de las preguntas típicas que nos hacen es, ¿qué es el sistema legacy? ¿Qué supone si quiero explotar la información que tengo aquí en un data lake que yo ya tenga o quiero que esta información esté accesible en mi data lake de la empresa? Pues, en esos casos y para algunos clientes, utilizamos lo que se llama SNP Group, que lo que hacemos es exportar información concreta de una sociedad o de la entidad organizativa que vosotros nos identifiquéis y la publicamos en ese almacenamiento externo que, digamos, puede ser de cualquier hiperescale. Puede ser desde vistas específicas de ventas, de compras o de finanzas. Con esta herramienta nos permite, de forma muy rápida, exponer esa información. Esa información la podemos exponer del legacy o del sistema S4 actual. Eso es lo que tenemos en cuenta. Esta herramienta lo que te va a permitir es exponer información tanto del legacy como de tu S4 en ese almacenamiento externo. También, otra ventaja que no he comentado de tener el sistema, en vez de un sistema SAP legacy, tenerlo decomisionado en un external storage es que en data fridge nos va a permitir también exponer información de este sistema decomisionado en otro data lake independiente de donde esté el data fridge. Si tenéis alguna pregunta a esto y la podéis ir haciendo y algún compañero me la podéis ir leyendo, no hace falta esperar al final. Este es el roadmap que nosotros tenemos, que es básicamente identificar si para ti es mejor una migración selectiva o directamente es mejor una migración brownfield. A partir de aquí, este tipo de proyectos de migración selectiva es seleccionar los datos que tú quieres en S4, que no tiene que ser ni todo el histórico ni siquiera todo el histórico de las sociedades que realmente están activas porque esa información va a quedar en tu sistema legacy. Ese sistema legacy podemos exponerlo en data lakes o directamente llevar ese sistema legacy a un almacenamiento de data fridge donde tú vas a poder consultar cualquier dato de ese antiguo legacy SAP desde un add-on que instalamos en el Solusomani. Podría ser, no tiene por qué ser S4 y ahí cualquier persona que quiera consultar algo de ese legacy entraría, por ejemplo, a ese add-on y diría, bueno, quiero ver la factura, la FB01 de este proveedor en este momento con querido tiempo. Y el sistema lo que hará es ir a buscar esa información, a ese external storage y traértela, ¿vale? Y después, para los sistemas que ya están en S4, porque muchas veces este tipo de proyectos que hacemos, el objetivo es reducir o adelgazar el sistema SAP primero, porque realmente no tiene sentido tener 20 años de 100 sociedades que muchas de ellas ya no, ya son, ya están obsoletas porque ya no se utilizan y después, por otra parte, desde el punto de vista económico porque el tamaño de la base de datos importa muchísimo a la hora de la valoración de SAP RISE, ¿vale? Entonces, en este caso, tú ya tienes tu sistema completamente reducido, adelgazado a la información que tú quieres, pero con el paso del tiempo puedes ir, puedes llegar a la situación inicial. Es decir, si tú este sistema no lo tienes perfectamente controlado mediante lo que llamamos archivado plus, que es S&P Outboard, que te permite, digamos, mantener el control de, mantener controlado el crecimiento de tu sistema, pues al final, con el paso de los tiempos podrás llegar a decir, vale, he conseguido pasar de 5 teras a 1 tera, pero después, dentro de 5 años, igual estás en 3, con el consiguiente penalización que tiene en los costes del RISE, ¿no? Entonces, esta es nuestra foto de nuestro roadmap de Forhana, que yo creo que, como podéis ver, cubre todo lo que viene a ser, está relacionado con la, con el ciclo de vida del dato en SAP, y, bueno, a continuación, os contaremos un poco más de migración selectiva, algunas cuestiones que tienen que estar relacionadas, qué significa la migración selectiva y cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, nosotros, esto solemos llamarlo que tú en S4 mantengas en S4 lo mejor y al resto no te lo lleves a S4. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, básicamente, lo que estamos diciendo es que conserves los datos que realmente usas y necesitas y dejas atrás la información, dejas atrás en tu legacy la información que no quieres, ¿no? Si os dais cuenta, por ejemplo, en este diagrama, ¿vale? Lo que veis en el eje horizontal son los diferentes módulos de un sistema SAP y en el eje vertical, en el eje I, veis diferentes años, ¿no? Entonces, desde que tú empiezas con tu sistema SAP cada día, realmente estás creando nuevos datos, ¿no? Que, además, estos datos pueden llegar vía interfaz, también tú estás exponiendo datos o información a terceros, pero con el tiempo lo que vas es teniendo una serie de información almacenada en tu base de datos. Aquí los colores hacen referencia a la temperatura del dato, es decir, datos que realmente ya no consultas, bien porque son sociedades obsoletas o porque es de una sociedad que tiene 10 años de historia o 15 años y a nadie le interesan y que, por otra parte, la mayoría de estos datos están almacenados en sistemas W de forma agregada, por lo cual, si tú quieres consultar esta información basa un W, a nadie se le ocurre hacer una consulta de pedidos del 2024 al 2009 o 2000, ¿no? Primero porque en el caso de que no tenga un DAM por time out se va a eternizar, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos dar solución es a estos problemas, a estos problemas, ¿no? Que parece que no hay problema en mantener información, pero realmente al final con el tiempo lo que ves es verdaderos monstruos de sistemas que tienen 20 teras, 15 teras, donde tienes muchos problemas, por ejemplo, si tuvieras que hacer un restore de la base de datos porque haya habido un problema, pues a veces con esos volúmenes de información estás 6 días haciéndose el restore y durante 6 días tú no puedes tener el sistema parado, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar es llegar a estos monstruos, ¿no? Entonces, las preguntas, digamos, sería cuántos años tiene tu sistema ECC o S4HANA porque ya se ven también sistemas S4HANA donde podemos hacer este tipo de proyectos de reducción del tamaño y la pregunta sería, vale, todas las sociedades están vivas, son operativas o incluso dentro de las sociedades toda mi estructura organizativa, todos los centros realmente son operativos a día de hoy o tengo o mi estructura organizativa o customizing no está reflejando la realidad de mi día a día de la empresa, esto sería la primera parte de la pregunta. La segunda parte sería una vez que tengo esos datos en el sistema, ¿vale? Me gustaría hacer algo con esos datos, transformarlos de alguna forma y a lo mejor si tengo seis áreas de controlling mantener un solo área de controlling o tengo un área de controlling y me gustaría tener realmente cuatro, por ejemplo, tengo duplicados en clientes y proveedores o tengo varios grupos de cuentas para reflejar los proveedores extracomunitarios por el motivo que sea, porque son grupos de cuentas que va a seguir dando, después se crea otro, etcétera, o me gustaría por ejemplo reorganizar o armonizar el plan de cuentas que tengo, que puede ser algo tan simple como cambiar el número de cuenta añadiendo más dígitos o cambiándolos completamente. Toda la parte, me gustaría armonizar el customizing o eliminar el customizing que tengo actualmente, añadir una nueva moderna de CO, por ejemplo, es decir, estas preguntas en los proyectos de migración selectiva no solo se responden sino que también se pueden solucionar. De forma que cuando vas a, por ejemplo, clientes o proveedores que tengas duplicados o que quieras hacer una reingeniería de los grupos de cuenta, nosotros cuando cogemos los clientes o proveedores de tu FCC y los convertimos a BP, ya los convertimos en los nuevos grupos de cuenta. O, por ejemplo, que quieras renumerar esos clientes o proveedores, por ejemplo, el proveedor Software One que está en vuestro sistema con el código de proveedor 2000. Pues ahora quiero hacer una reingeniería y ahora va a ser el 3000. Pues nosotros nos encargamos de hacer ese cambio y después en todo el transaccional todos los pedidos o todos los apuntes financieros que tenga Software One serán al nuevo código. Eso es algo que se puede hacer bastante sencillo. Incluso te encuentras con clientes que tienen dificultades de pasar a ese 4 porque a lo mejor no están en un e-code. Nosotros al desacoplar digamos la migración de los datos de la infraestructura nos permite hacer proyectos que, como este cliente por ejemplo, este proyecto que era un sistema HP0 no un e-code y al final del proyecto después de 10 meses lo convertimos en un 20-20 sin tener que hacer proyectos previos. Es decir, no hubo que hacer un proyecto de BP previo, no hubo que hacer esa reingeniería de clientes previos que querían hacer, no tenía el New YL, no hubo que hacer el New YL antes, como no tenían un e-code tenían que hacer un proyecto previo de pasar a un e-code y después de Forjana, hicimos una fusión de áreas de controlling y metimos una nueva moneda de CO en el proyecto y en un solo paso se ha ahorrado diferentes proyectos. Esto es lo que nosotros llamamos transformación. Una parte es migración selectiva, coge los datos que tú quieres y una vez que ya tenemos identificado los datos que tú quieres los podemos transformar, podemos cambiar todo aquello, bueno, todo aquello, hay cosas que no se pueden cambiar, pero en principio la mayoría de las cosas o el 99% de las cosas que se pueden modificar se pueden hacer. Aquí en este gráfico, esto es lo que hemos visto al principio, nosotros lo que haríamos sería en una primera reunión con vosotros vemos o hacemos una propuesta de recorte de esa información, ¿vale? Que hay clientes que son más agresivos y te piden una simulación de año en curso, año anterior y año en curso, por ejemplo, sería el 24 y el 23 o dicen, no, yo quiero cinco años de histórico o tres. Es cierto que al principio se suelen pedir más años y después cuando ya se entiende que realmente no pierdes información porque la información está en tu sistema legacy como vimos antes, al no perder esa información se quitan bastante miedo respecto a ser más agresivos con la fecha de corte porque también esa fecha de corte está muy asociada a los costes del RAIS, ¿vale? Es lo mismo requerir una máquina de 700 gigas que una de trasteras, los costes son totalmente diferenciados y como tú vas a garantizar como tú puedes garantizar a tu negocio que ese dato no lo pierdes porque está en tu sistema legacy o bien te lo hemos movido a un data lake o a un almacenamiento externo al que tú puedes acceder en cualquier momento a consultar cualquier factura pues la gente tiende a ser más más agresiva en este punto y nuestro trabajo consiste precisamente en ir recortando todos los módulos conforme a la lógica que se da que la lógica suele estar asociado a estructuras organizativas que hay que llevar a ese cuarto y una fecha de corte que esa fecha de corte puede ser una fecha de corte para finanzas y una fecha de corte para logística aunque eso realmente tampoco es la visión que más nos gusta porque después bueno, la gente tiene que entender que si me estoy llevando tres años de finanzas y me estoy llevando uno de logística cuando voy a ver un apunte contable de los tres años pues a lo mejor no tengo el pedido porque ese pedido era de los tres años no del último año ¿vale? por eso decimos que no nos gusta tanto esa idea y al final ¿tú qué tendrás? tendrás un sistema un sistema legacy histórico con toda la información que tú tenías ahí en modo lectura eso es muy importante no es un sistema donde tú vas a contabilizar es un sistema que ya hemos visto que podemos llevar a un almacenamiento externo y en tu sistema S4 tendrás los datos que nos habéis pedido tendrás pues toda la relación de sociedades centros organizaciones de venta de compra etcétera en tu sistema S4 disponible con la fecha de corte específica que puede ser una fecha de corte única donde habría un solo segmento de fecha a partir vale llévame datos a partir de 2016 o llévame 2016 de logística y 2012 de finanzas o del módulo de PC usuarios o recursos humanos la gente que se ha jubilado en los últimos 3 años no me lo lleves y llévame solo los usuarios activos se pueden hacer muchas digamos combinaciones vale y esto es un poco la teoría de lo que hacemos y y el enfoque aquí lo único recalcar básicamente que la migración selectiva bueno recalcar sobre todo nuestra nuestra foto que nosotros os ayudaríamos a hacer este análisis de hecho a los que estáis en el webinar si queréis que os hagamos para vuestro sistema lo mismo que os vamos a reflejar ahora en la demo lo haríamos sin ningún tipo de problema de forma gratuita y sería primero determinar si realmente mi sistema se va más bien a un brownfield porque tanto por tamaño y costes como por lo que está lo que refleja realmente todo el desarrollo y todo el customizing que tengo que refleja la lógica de mi negocio pues perfecto a lo mejor para ti el brownfield es la solución más adecuada pero si el brownfield no lo es porque quieres abordar proyectos de transformación del dato como vimos de reingeniería del plan de cuentas reingeniería clientes proveedores quiero ganar una moneda de CEO o quiero fusionar o consolidar áreas de control pues en este caso los proyectos de migración selectiva desde mi punto de vista son los mejores porque en un solo paso te va a permitir hacer este tipo de proyectos y además guardando digamos guardando la lógica que tenéis reflejada en el urban y en el customizing actualmente ¿vale? y esta sería nuestra propuesta ahora para la demo voy a pasar es que hay una pregunta antes de pasar a la demo si te parece la pregunta es si desde software one tienen bueno se refiere a nosotros claro tienen algún servicio para preparar la migración a S4 nosotros lo que tenemos es en esto que os comentamos antes del IDR tenemos un servicio específico el IDR es inspección diagnóstico recomendaciones ¿vale? pues en estas recomendaciones para esforjar hay uno donde nosotros os vamos a identificar desde el punto de vista de de los datos haciendo un análisis de dónde están cuánto pesan tus datos en qué sociedades los tienes si quieres hacer un corte por fecha una migración selectiva cuál sería tu almacenamiento en S4 necesario para empezar a estimar con SAP esos costes del RISE analizaríamos los impactos en roles y usuarios que por ejemplo es algo bastante olvidado porque no hay una herramienta de SAP estándar que te diga el RNS no lo tiene por ejemplo no tiene una herramienta que dice vale mis roles y autorizaciones en S4 cómo quedan y ahí hay un impacto bastante importante porque hay autorizaciones que desaparecen y si tienes una autorización que es el el eje sobre el que estás pivotando la seguridad de los accesos y esa autorización desaparece tienes que empezar a pensar o bien rescatar ese objeto de autorización que es posible en la mayoría de los casos o bien buscar otra forma de hacerlo también os damos un punto de partida de qué podría priorizar en base al uso real de en base a las transacciones reales que utilizas en producción hacemos un análisis también de de la parte de basis haciendo simulaciones de costes en en RISE también os diríamos dentro del AMS que tienes si tú quitas un ECC y pones un S4 pues tienes que analizar la interoperabilidad de tu sistema S4 con tu portal con tu WW o con tu EPI eso es algo importante que también se analiza ahí otra cosa que se analiza es la que para eso utilizamos la herramienta de readiness check de SAP es el tema de las integraciones donde analizamos los impactos en las diferentes integraciones y y en el caso de que quisierais porque no tengáis claro del todo todas las integraciones que hay también podemos utilizar un producto que lo que hace es detectar hace una topología de las integraciones donde pinta un mapa donde está tu ECC y todas las integraciones que tienes con diferentes sistemas si es una de salida de entrada qué tipo de interfaz es cuánto sizing está moviendo con qué periodicidad eso sería otro servicio adicional a la IDR y bueno la respuesta es si tenemos ese servicio donde además el servicio lo que os va a decir es os va a decir sobre todo nosotros lo que nos centramos es no tanto en contar las botonadas S4 porque para eso hay mil proveedores incluido el propio SAP nosotros les decimos la funcionalidad que tenéis cómo se va a ver afectada si os va a funcionar o no en S4 si os decimos la gestión del crédito ya no existe tienes que implementar una nueva funcionalidad pues para esa funcionalidad nosotros no no explicamos las bondades de esa funcionalidad sino eso lo dejamos en manos de SAP o vuestro AM o vuestro consultorio de cabecera pero si os decimos aquí no va a pasar nada aquí tenéis un cambio pero es técnico y no os vais a enterar aquí tenéis pues en la parte de custom code que remediar todos estos todos estos ajustes a nivel de custom code o por ejemplo este add-on no es compatible en S4 o esta business function va a dejar de funcionar pues todo ese análisis que es el que el que hacemos ¿vale? entonces sin más preguntas pasaríamos a la parte de el análisis que nosotros haríamos si queréis de vuestro sistema ¿vale? esto lo que veis aquí es la herramienta Crystal Bridge de SNP que para nosotros es la herramienta de análisis que utilizamos para las migraciones selectivas bueno para las migraciones selectivas y para el análisis de S4 HANA de impactos líderes de secuerro que nosotros hacemos ¿qué supone esto? esto supone lanzar un programa en vuestro sistema productivo bueno sistema de mandante porque va a nivel de mandante donde el scan lo que va a sacar es para una serie de tablas SAP cuántos registros tiene ¿no? entonces si yo voy por ejemplo a tabla de sociedades y veo que hay una sociedad en el país Rusia te va a decir que en Rusia tienes una sociedad entonces aquí primeramente partimos de una visión geográfica de donde están las diferentes sociedades en el mapa mundo digamos aquí vemos que tenemos en Estados Unidos 13 sociedades podemos ver también todas aquí que son las que se utilizan porque puedes tener sociedades que no se utilizan puedes tener plantillas de SAP o sociedades que ya están obsoletas ¿vale? y las que yo he seleccionado aquí como no he seleccionado ninguna pues no me pinta ninguna ¿vale? entonces en este análisis lo primero que hacemos es ver la estructura organizativa lo que os decía antes de las diferentes dependencias que hay es decir yo aquí aquí es difícil de ver ¿no? porque aquí es bastante complejo la cantidad de estructuras ¿no? que hay pero para este sistema que tenemos 61 áreas de controlling 134 sociedades 253 centros y aquí vemos la dependencia aquí tengo esta área de controlling que es la 2000 para Norteamérica que está compuesto por esta serie de sociedades y esta serie de sociedades tienen asignados una serie de centros organizaciones de venta y de compra ¿vale? este es el primer análisis que se hace pero al final ¿qué nos importa a nosotros? lo que os dijimos antes ¿no? es decir ¿vale? de todo esto ¿qué estoy utilizando yo? pues esto lo vemos en otro tipo de análisis donde nosotros vemos el uso que hace real ¿cómo sabemos que algo se está utilizando? porque si yo voy a la BKPF y miro que para la sociedad 1000 en el 2024 no hay ningún registro yo sé que en el 2024 esa sociedad no se está utilizando y es como sé yo lo que se usa y lo que no se usa entonces aquí yo sé que hay 99 sociedades que no se están utilizando y 56 que sí lo mismo con el resto de estructuras organizativas y si quiero saber cuándo se han dejado de utilizar me voy a centrar exclusivamente ahora mismo en las sociedades bueno entonces un tema demo como veis no está actualizado al 24 pero bueno no serviría yo aquí veo que esta sociedad las 6.000 si tiene apuntes esta sociedad mexicana si tiene apuntes al 24 lo normal es que no solo haya una en el último año sino que haya 30 60 depende lo grande que pueda ser la organización pero sí que aquí veo que esta hay 10 sociedades cuya última contabilización fue en el 2014 esas no tienen por qué formar parte del alcance o de la migración selectiva a S4 porque al final ya hemos dicho que tú esa información la tendrás pero ya no la tendrás en un CC porque no tiene mucho sentido que tú tengas esta información almacenada ahí porque está ocupando espacio está teniendo un coste y para qué quieres sociedades obsoletas en S4 y de la misma forma que hablo de una sociedad puede hablar de un centro es decir si yo he dejado de identificar una sociedad que quiero en S4 esa sociedad tiene 40 centros pero 40 centros que hay 10 que eran antiguos que ya se igualen y físicamente ya no existen porque ni siquiera pertenecen a tu compañía o porque se han demolido y a ti lo que te interesa es llevarte los centros que realmente son operativos entonces a partir del análisis de la sociedad nosotros lo que hacemos es la propuesta nuestra es vamos a ver que he contabilizado en el 2024 y a partir de lo que he contabilizado en el 2024 me voy a sacar toda la estructura organizativa dependiente de la sociedad y a partir de la estructura dependiente de la sociedad veo si esa estructura dependiente también está operativa en el 2024 para ir haciendo una reducción del alcance más propicia entonces ¿qué hacemos nosotros aquí? pues bueno nos bajamos esta información que básicamente es lo que habéis visto en el gráfico aquí me centraría básicamente para esta demo solamente en las sociedades y aquí le voy a decir que me las ponga de mayor a menos aquí en invalid ¿qué veis? pues básicamente plantillas entonces voy a decirle que me quite las plantillas y vamos a imaginar ¿vale? que todas estas de aquí son de fecha de contabilización 2024 ¿vale? pues yo lo primero que hago es me cojo todas estas sociedades digo estas tienen contabilización en 2024 las selecciono y me voy a la vista donde antes veíamos toda la estructura organizativa de la sociedad todo lo que hay en la base de datos para este mandante entonces pero como solo me interesa analizar las operativas ¿vale? yo cojo aquí las que están operativas ¿vale? y le digo que me las seleccione ¿vale? me voy a guardar esto como si fueran las que contabilizaran el 2024 y aplico el filtro ¿entiendes? ahora en la aplicación del filtro vais a ver que va a cambiar la estructura organizativa porque yo ya no me voy a llevar a S4 todo esto que tenía antes yo me voy a llevar una selección de sociedades que son las que veis aquí en estos círculos verdes las que me quiero llevar entonces aquí esto lógicamente tiene un cambio esta selección ya tiene un impacto importante en el tamaño del sistema y en los costes asociados al RAIS porque ya estoy cogiendo un subconjunto del total de sociedades que están en vuestro sistema de NCC ¿cuánto pesa este sistema demo? este sistema demo vemos que es un HP7 que está en Oracle y vemos que en disco tiene casi 900 gigas y en datos 710 y con un crecimiento esto al final no es algo que calculemos nosotros esto te lo da la base de datos cuando hacemos el scan en vuestro sistema también vemos los mandantes que tienen que estos mandantes por ejemplo este está obsoleto ya se podría deshacer de él y también se puede hacer una reducción de mandantes en la parte de ese cuadro vemos también funcionalmente que sí que tiene unicode que tiene uniler ledger pero no la nueva contabilidad de activos fijos y bueno que usa app ya vemos algún tipo de información ¿vale? entonces si yo cojo esta selección ¿vale? ya puedo ver fácilmente cuánto pesa este sistema ¿vale? esta selección entonces aquí me iría de los 700 700 que eran a 117 gigas por lo cual estoy ya reduciendo mucho el tamaño del sistema y eso que aquí tener en cuenta que tengo todo lo histórico yo si voy aquí a la BKPF que podría estimar cuánto pesa la BKPF son 13 gigas veo aquí por cada sociedad cuántos registros tienen por año ¿vale? para que veáis que aquí mantendría todo lo histórico yo aquí mantendría todo lo histórico del sistema entonces para este sistema que ya no me acuerdo porque no tengo muy buena memoria que son 700 gigas de datos si selecciono todo lo histórico oí va si selecciono todo lo histórico de este subconjunto de sociedades de las que tengo operativas en mi sistema ya veo que estoy reduciendo el tamaño del sistema con lo cual cuando tengo que estimar y calcular los costes con SAP de mi RAIS o en el caso de aquellos afortunados que no vayan a RAIS bueno afortunados aquellos que no vayan a RAIS y que vayan a Repair Scalper no RAIS por el motivo que sea tú tienes que ya no tienes que aprovisionar a lo mejor un tera de RAIS igual con un disco de 250 o de 500 es suficiente ¿vale? entonces aquí hacemos el primer análisis pero yo os he dicho antes que además de esa selección de sociedades podemos hacer un corte por fecha porque a mí a lo mejor no me interesa tener el histórico desde el 2000 de todas estas sociedades me interesa llevarme a Forjana los últimos tres años ¿vale? ¿eso cómo lo hago? eso lo hago en otra vista donde yo vengo a analizar aquí los datos bueno antes de nada antes de hacer este corte por fecha aquí Gabriel dime cómo vamos de fecha de hora también ¿vale? por si acaso tengo que acelerar es la 1 menos 2 o sea que bueno tienes un poco de tiempo vale nosotros cuando hacemos el scan de vuestro sistema ECC o S4 nosotros realmente no estamos mirando los datos a nosotros nos da igual si tenéis en las cuentas un trillón de euros eso es indiferente nosotros lo que buscamos son los registros que hay en las tablas ¿por qué? porque lo que nos interesa es saber cómo está conformado vuestro sistema SAP nos interesa saber si en las tablas estándares de SAP tienes 320 GB si tienes en housekeeping 58 GB housekeeping sería pues tablas de logs tablas de almacenamiento que puedes limpiar tablas de IDOC imaginar que bueno en algún caso de clientes que igual tienen 500 GB en IDOC no tienes en ningún sentido almacenar IDOC que ya están procesados ¿no? entonces en ese caso aplicaríamos lo que era el Outwork una política de archivado específica para ir ya reduciendo ese sistema ¿vale? en tablas Z porque aquí cuando estamos hablando de nosotros cuando hacemos ese tipo de proyectos migramos no solo el contenido estándar también las tablas Z ¿vale? entonces en este caso nos gusta sabemos cuántos gigas tenéis en tablas Z cuántas soluciones de terceros como puedes hacer para el SDI para el SAFTE o para cualquier otro producto y es lo que nosotros buscamos también lo que buscamos es o lo que sabemos es qué módulos tienes en uso en tu sistema ¿cómo lo sabemos? por ejemplo para el módulo de controlling para la contabilidad para profitabilidad de análisis lo sabemos ¿por qué? porque sabemos que las tablas de COPA tienen registros tienen más de un registro tienen 100 200 300 los que sean sabemos que estáis ejecutando transacciones de ese módulo entonces de esa forma si hay registros si hay transacciones sabemos que se está utilizando ¿vale? en el caso de que tuvierais esto también es muy útil de cara a ir a Esforjana porque con este análisis de los módulos que están en uso sabemos de estos módulos cuáles están obsoletos en S4 de forma que ya podéis ir planificando pues con tu consultor de AM o con el consultor de cabecera tuyo cómo puede tener que transforme por ejemplo los rápeles los rápeles en S4 te va a dejar liquidar los rápeles que tengas pero no vas a poder meter un rápel nuevo en la aplicación antigua ni de broma vas a tener configurado Setel Management pues con Setel Management tendrás que hablar con tu proveedor de cabecera para que te haga una estimación de cómo reflejar lo que tenías antes en la nueva aplicación ¿vale? entonces aquí lo que me gustaría es que me diga que nosotros tenemos perfectamente identificado la usabilidad que le estás dando a vuestras configuraciones en cada módulo y los tamaños que hay en cada tabla veis aquí que es que encima lo tenemos desagregado por diferentes tipos de tablas SAP incluidas las Z ¿vale? por acabar con las Z ¿a qué nos referimos con que tenemos identificadas las tablas Z pues ¿vale? a ver vosotros cuando cuando tienes una cuando tienes Z en la definición de una tabla yo me creo mañana una tabla Z la que sea si en la definición de la tabla meto la sociedad el book RS cuando yo voy a hacer la migración selectiva yo voy a mirar en esa tabla si el book RS está en el alcance de mi la sociedad está en el alcance de lo que me tengo que llevar si tiene el book RS perfecto cojo los datos de esa tabla Z y los llevo a la tabla Z de S4 si además me has definido una fecha de corte por fecha y tengo el campo de fecha miro el campo de fecha y me llevo ese registro si entra dentro del alcance temporal ¿qué ocurre? si en esa tabla Z no existe ese campo pues aquí pueden suceder varias cosas si no está el campo lógicamente me llevo la tabla entera o si vosotros me decís David el campo book RS no está en la tabla pero si vas al campo ID al ZID los primeros cuatro dígitos de ese campo hacen referencia a la sociedad o al centro ¿vale? perfecto yo hago una regla específica donde voy a hacer ese análisis ¿vale? entonces aquí nosotros lo que hacemos con las tablas Z es identificamos todas aquí las tablas Z que tienen dominios de estructura organizativa y después vemos si están dentro del scope de las sociedades centros etcétera que nosotros vamos a llevar que están en el scope esa información me la llevo que no están en el scope pues o hacemos reglas específicas para campos específicos o nos llevamos toda la tabla o de repente vosotros nos decís mira es que quiero que me hagas un carvado de mi sistema y va a ser una sociedad de Italia en Italia no tienen el SI entonces todas las soluciones de terceros o todas las tablas Z que hacen referencia al SI pues es que ni siquiera es necesario mirarlas ¿vale? aquí ya entramos en otra información pero bueno lo importante es que cuando nosotros estamos haciendo la simulación nosotros estamos considerando ya las tablas Z ¿vale? incluyendo las soluciones de terceros siempre y cuando la solución de terceros el SI SAFT etcétera tenga en la definición de esas tablas el campo sociedad o lo que sea de hecho para SAFT y para SI y para Ticketbuy nosotros ya tenemos digamos productos específicos para migrar esa información de forma selectiva ¿vale? habíamos hablado también de las fechas ¿vale? habíamos dicho que bueno yo ya había hecho aquí una selección que era de ciento y algo gigas ciento y diecisiete gigas ¿vale? ciento y diecisiete gigas de todo lo histórico pero ¿qué ocurre si yo por ejemplo me quiero quiero migrar lo que pasa que déjame mirar porque las fechas aquí estaban raras ¿no? dos mil veintidós o uno y quince voy a tener que cortar aquí el corte igual no se va a notar más porque aquí aunque yo haya cogido todas estas sociedades no tienen datos aparte de dos mil diecisiete si meto una fecha de corte de dos mil diecisiete va a quedar la misma información pero bueno lo voy a hacer a partir de dos mil dieciocho que aquí sé que tengo eh información pues digo vale pues voy a meter un corte temporal a partir del dos mil dieciocho tanto en finanzas como en logística ¿vale? digo eh aplícame el corte a la a lo que tengo definido pero no me cortes los open items es decir si tengo una partida abierta la tengo que llevar aunque esté abierta desde eh mil novecientos noventa ¿vale? aplico la selección y entonces él empieza a estimar ya no el corte de las ciento setenta gigas sino eh a partir de la fecha que yo le he indicado aquí vamos a ver cuánto se ha reducido entiendo que poco bueno poco no bastante porque es un sistema demo pero aquí aplicarías otro corte temporal es decir eh nosotros lo que eh os voy a enseñar esta esta slide porque es la la típica que solemos eh presentar ¿vale? donde para el sistema histórico cuando aplicamos eh es decir vamos a seleccionar todas las sociedades que tienen contra el licorio en el 24 610 gigas vamos a seleccionar de esas sociedades llévame del 2019 adelante 300 gigas o casi 400 llévame desde el 2021 y aquí veríamos que son pues 30 gigas peladas ¿vale? y aquí hacemos tantas simulaciones como vosotros necesitéis es decir si al final necesitáis solo el año un curso y el anterior hacemos dos años y esto se puede hacer tantas veces eh como se quieran porque como habéis visto es muy sencillo eh realizarlo eh otra cosa más eh todo eso lo hacemos porque básicamente eh tenemos los eh eh tenemos mapeados todas las tablas y nosotros trabajamos con eh con estos objetos aquí que se bueno que lógicamente no los entendéis porque son técnicos nuestros pero os voy a poner un ejemplo del documento de cabecera donde nosotros vamos a llevar toda la información a la sociedad de la DKPF y aquí veis para cada sociedad el número de registros la volumetría de registros que hay en cada en cada en cada en cada año ¿vale? de forma que cuando hacemos una migración selectiva cogemos específicamente toda la información que queremos eh migrar ¿vale? y ya por último eh de la demo comentaros eh un poco cuáles son las recomendaciones ¿no? las recomendaciones nosotros lo que os queremos proponer es básicamente escanear vuestro sistema porque vais a tener esta información podemos hacer después de hacer este scan que es pasar un programa en el mandante y generar un fichero nos da ese fichero y lo analizamos después en una sesión con vosotros donde vamos a ver toda la estructura organizativa como cuando están contabilizadas que información es la operativa realmente eh cuánto pesa ese sistema hacer una simulación de diferentes cordes por fecha y bueno eh pues esa simulación eh es menos gratuito y y os daría información eh digamos una información diferente que es muy difícil de obtener en un sistema SAP de de vuestro sistema y bueno no sé si hay más preguntas porque en principio hay una pregunta hay una pregunta si quieres te la leo dice nosotros tenemos dos sistemas SAP por una adquisición previa ¿hay alguna solución para esto? mmm vale eh entre los proyectos que nosotros hacemos y que tenemos experiencia real digamos hechas por el equipo nuestro de España no subcontratado a SNP ni nada está consolidar mandantes ¿vale? imaginaros tenemos clientes que tienen tres mandantes y quieren consolidar en uno bien en S4 o bien en la versión actual eh tenemos proyectos de dos sistemas SAP porque uno lo han heredado y quieren fusionarlo en en un solo sistema S4 o un solo sistema SCC eh la herramienta lo que haríamos sería hacer el SCAM en el mandante productivo del sistema y en el otro y además en el proyecto que hicimos el año pasado de consolidación de sistemas tenían versiones SC diferentes e incluso business puntos diferentes que complica un poco más esa consolidación eh después hacemos proyectos de Carbout donde llevamos pues bien por desinversión porque se han vendido esas sociedades a otro sistema o bien porque quieres adelgazar el sistema como paso previo a S4 así que en el caso de que tengáis dos sistemas SAP o tres o cinco podemos analizarlos de la misma forma que habéis visto en esta demo y si son mandantes diferentes también e incluso podemos compararlos entre ellos a nivel de customizing y workbench para ver que coincide que no a la hora de ir a un sistema consolidado ver cómo hay que solventar todos los conflictos vale 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 no hay más no hay más por ahora pues si no si no hay más eh bueno os diría dos dos cosas así para recapitular una eh bueno si queréis hacer preguntas después digamos nos podéis mandar un mail sin problemas y ya las contestamos todas y las últimas dos indicaciones es recordad que tendréis una una breve encuesta eh para completar que nos ayuda un montón y la otra es bueno como ha dicho David pues si queréis todos los que estáis en esta en este webinar si queréis que os hagamos un scan del sistema bueno básicamente como ha enseñado David pues estamos de promoción por el webinar y lo podemos hacer sin sin coste si queréis lo podéis poner en las observaciones de la encuesta y así bueno nos ponemos en contacto con vosotros eh a la brevedad que se dice y ya está eh nada gracias a todos muchas gracias David también a ti y y nada nos vemos en nos vemos en los bares que se dice muy bien muchas gracias a todos gracias un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo